Directamente, yo creo que sin paños calientes. Es un absoluto escándalo que, no solamente el número 4 de la lista del Partido Popular, sino que además el candidato a la alcaldía por el Partido Popular es, a la sazón, el abogado defensor del señor Romaní, se hayan encontrado esta mañana con las noticias. No me quiero imaginar estar en su pellejo. Es decir, yo me hago una idea. No sé si me explico con claridad, lo voy a intentar. Con el trabajito que cuesta sacarse un doctorado, con el trabajito que cuesta sacarse una carrera, con la cantidad de gente que ha tenido que desistir de realizar estudios universitarios, estudios de máster o estudios de especialización, porque no lo podían mantener su propia familia. Esa sobrecarga económica se ha hecho en las espaldas de las familias trabajadoras. Y que vengan esta gente al estilo cifuente, al estilo casado, a sacarse máster y doctorado con el dinero de todos, con el dinero de los gaditanos. Es decir, que el máster de Romaní lo hayamos pagado los gaditanos y que nos haya costado, de momento que sepamos, de momento que sepamos 43.000 euros, es un absoluto escándalo. Yo no sé cómo se puede mantener todavía como candidato el señor Ortiz o el señor Romantí, también como número 4 de la lista del Partido Popular, después de la noticia de hoy. Es decir, a nosotros se nos han convocado ruedas de prensa absolutamente grandilocuentes, porque, bueno, hablábamos de una cuestión de injurias y calumnias y tal y cual, pero aquí estamos hablando de utilización del dinero público de todos los gaditanos y las gaditanas. Estamos hablando de 43.001 de los gaditanos y las gaditanas que se han utilizado para pagar el atesí al señor Romantí, según dice la jueza Fornelli, porque resulta que es que ve sólida el informe del fiscal que absolutamente está en desacuerdo con el sobreseguimiento de la causa, que es lo que proponía el señor Ortiz, el abogado, el candidato a la depender de Cali, que es abogado del señor Romantí. Por tanto, un absoluto escándalo y estoy perplejo, absolutamente perplejo con que con el dinero de todos se pueden hacer ese tipo de cosas. Y además, si eso lo sumamos a los taxis a Marbella, los viajes a Ásterdán sin ningún tipo de justificación, sin tickets, los camparis, los chintonis, las gambas, es decir, muestran lo que el Partido Popular ha hecho durante estos 20 años con el dinero de los gaditanos y las gaditanas. Y si lo contraponemos con la gestión de lo público, que nosotros hemos demostrado en estos cuatro años, pues de verdad que me siento, más que de verdad ahora intento hablar no como alcalde, sino como gaditanos, me siento ofendido. Me siento ofendido por la utilización de mi dinero y del dinero de los gaditanos. Estamos hablando de 43.000 euros de los gaditanos y las gaditanas que se han utilizado para pagar el atesí al señor Romantí. Según dice la jueza Fornel, porque resulta que es que ve sólida el informe de fiscal que absolutamente está en desacuerdo con el sobreseguimiento de la causa que es lo que proponía el señor Ortiz, el abogado, el candidato a la diputada de Cádiz, que es abogado del señor Romantí. Por tanto, un absoluto escándalo y estoy perplejo. Y no ha habido manera de que explicara todas las preguntas que se le hicieron en su momento sobre esta causa que ayer decidió la jueza continuar, como ya no solo los gastos de representación, sino porque ahora mismo, ya trabajos que están finalizados, porque ahora mismo Aguas de Cádiz finaliza una actuación de obra en el entorno de la Plaza San Juan de Dios, con un importe de 750.000 euros total, y ellos en su momento lo presupuestan en casi 5 millones, porque esa diferencia a que se debía ese aumento, porque un canon de 80 millones, cuando las necesidades estimadas por la dirección técnica son de 62.